Estamos con Hugo Gasparoni, él es instructor de vuelo y de aquí el Aeroclub y también una persona muy reconocida a nivel provincial. Hugo, hablar técnicamente del anuncio que hizo el gobernador hace algunas horas con respecto a que la intención es que el Aeroclub de San Martín se convierta en un aeropuerto de recepción de vuelos low cost y también de despegue de los mismos. ¿Qué características tienen estos tipos de aviones low cost y si es factible que esto se pueda llegar a dar aquí en el departamento de San Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para el canal y toda la audiencia. Lo que respecta al Aeroclub, hoy no es factible hacer vuelos low cost en el predio del Aeroclub. Un vuelo de las aeronaves que están usando hoy las low cost, estamos hablando de un peso de 70.000 a 80.000 kilos. La pista del Aeroclub no está preparada para eso y necesitamos una longitud mínima de 2.500 metros a 2.800 metros. El Aeroclub hoy cuenta con 1.500 metros. Si nosotros vemos factible que el Aeroclub sea un aeródromo, ni siquiera aeropuerto, aeródromo alternativo para todo lo que sea vuelo sanitario y vuelo ejecutivo. Mendoza hoy está teniendo entre 30 y 35 vuelos diarios, calculan que si llegan a los 40 se satura y tienen la plataforma ellos ocupada con 4 o 5 aviones ejecutivos permanentes. Mendoza es una de las provincias donde tenemos muchos vuelos sanitarios. San Martín cuenta con el segundo hospital a nivel provincia y eso es lo que estamos viendo a nosotros. Segundo, todos los aeroclubes en el país que cedieron las pistas para hacer el aeropuerto, para hacer línea aérea, hoy se encuentran con problemas. ¿Por qué? Porque existe la Policía de Seguridad Aeropuertuaria, la PCA que se llama, que cuando usted ha ido al aeropuerto los revisa y todo lo demás. Y el aeroclub deja de ser lo que realmente es, que es una escuela de vuelo y es un lugar como club para la gente. Entonces, por todas estas normas de seguridad que existen. Entonces, nosotros lo que propiciamos es que el aeroclub hoy sea aeroclub más vuelos ejecutivos o sanitarios. La arquitecta Ana Martínez de Vitale presentó en su tesis, cuando el intendente de San Martín Jiménez dijo que se iba a hacer el aeropuerto de carga para el PASIP, ella presentó como tesis de su examen final en arquitectura el proyecto del aeropuerto de carga, que se iba a hacer cerca del río o enfrente del PASIP. Es un aeropuerto que necesita 3.000 metros de pista, un peso soporte de una aeronave que está hoy en los 450.000 kilos, y eso es lo que sería factible, y ahí podrían operar también las low cost. En torno a la operatividad, ¿es inviable estirar la pista hoy? Porque hay que modificarla en cuanto a peso, entonces, la resistencia de la pista, en cuanto a longitud, hay que hacer un trabajo muy grande, prácticamente, como hacer un aeropuerto nuevo. Tal cual. Hoy lo que nos da la pista es estirar unos 400 metros, que hay un galpón, si ustedes vieron ahí, que está sobre el acceso este, y por eso esos 400 metros servirían para todos los aviones hasta 10 plazas, reactores hasta 10 plazas, que serían los aviones ejecutivos, los turbohélices hasta las 42 plazas, cuando se cerró el aeropuerto de Mendoza, acá estuvo operando American Jet, que es la operadora de los petroleros y mineros, que lleva gente a las distintas bases que tienen YPF y las mineras, y ese sería lo ideal para el aeroclub, porque es lo que buscan los privados, digamos, operar en aeropuertos no controlados, que se llaman como estos, y el sanitario también, porque es de rápido acceso. De hecho, tenemos bastante terreno, se pueden hacer más plataformas, y como te dije más temprano, el tema de los hospitales. En torno a esta situación, Hugo, cuando se habla de este tipo de iniciativas, a veces se habla sin conocimiento, se tiene información, pero no se conoce realmente de fondo cómo es la situación de los aeroclubes. Ese es un problema que estamos teniendo, que a veces, como digo yo, el abogado es el director del hospital o el médico es el economista, y acá hay que buscar específicamente a las personas que están en los temas y tratar e involucrarse y pedirle apoyo a ese tipo de personas. Hoy, entonces, no es factible, es inviable esta situación, por lo menos en el aeroclub de San Martín. En el aeroclub de San Martín, hoy, no puede aterrizar ningún avión que sea el 737 o el Aero A320, que son los dos aviones que están usando las low cost. Por más que se estire a pista, no se llega a los metros necesarios. No, te puedo decir algo más. San Rafael, hoy, tiene 2.500 metros de pista, y se habló en un momento de que Austral iba a cambiar, digamos, Austral Leñas Aéreas pidió el cambio de los Embraer, que son los aviones brasileros, que son para 90 plazas. En ese caso, si Austral cambiaba los aviones y los pasaba a 737, 800, que es el que se está usando, que es el que usa aerolíneas, digamos, porque hoy la empresa es aerolínea Austral, dejaban de ir a San Rafael porque no les dan el largo de pista. Por eso, tienen que seguir manteniendo un avión de ese tipo para que vayan a San Rafael, por ejemplo. Por último, y para dejar en claro esta situación, hoy la pista tiene 1.500 metros. ¿Cuánto se puede llegar a estirar como máximo la pista en San Martín? 500 metros más y hay que sacar el hangar o el galpón ese que está sobre el acceso este. No se puede estirar más. No se haría los 2.500 metros. No, 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 no. Hay 2.500 metros desde la ruta 50 hasta el borde del acceso este. No hay más. Enfrente, hoy dijeron que el intendente habló de la posibilidad de hacer algo frente, digamos, en los terrenos que son atrás de la Campañola. Eso sí es factible porque hoy hay terreno y hay largo para hacer la pista, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!